Uy, es que me he parado en todo el día. No he tenido ni un ratito libre para un café. Oye, Vero, ¿has visto a don Pedro Pablo? Sí, sí lo vi. Pero dijo que iba a estar a puerta cerrada, así que ni se te ocurra interrumpirlo. Pero yo sí puedo interrumpirlo porque soy su esposa, ¿verdad, Vero? Señora Lula, ¿cómo está? Bien. Ya le comunico. Mira, qué bien, qué bueno que te veo, Lucy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien y usted? Ah, muy bien, gracias. Lucy, te quería decir una cosa. Yo sé que tus masajes son indispensables para la recuperación de Pedro Pablo. Así que quiero, bueno, te quiero contratar para que los hagas a domicilio. Quiero que empieces a ir a la casa a hacerle los masajes a Pedro Pablo. ¿Hueles? Claro. ¡Qué bueno!